Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hacer una rutina de lavado, pero me llevo un paquetito y pedí que lo miran conmigo. Son unas láminas de jabón. Yo ya usé las láminas de jabón del Dr. Bigman y son un total fracaso y son carísimas. Entonces, me dio curiosidad estas y las mandé a pedir. Estas son hipoalergénicas. Son biodegradables, que es lo que más me agrada. Y pues se van a degradar con el agua. No importa. Aquí lo mejor de todo es que no importa si lo usamos con agua fría o caliente. Ahí no va a haber problema. Pero también pedí, ven que compré estas cosas, que están también caras. Esta es de 300 gramos prácticamente. Trae suficientes. Entonces, di otra opción que fuera muy parecida. Y fue esta bolsita. Esta me la abro. Viene así, sellada. Pero viene a través de dos bolsas y deberían de ver cómo huele. O sea, nada que ver con estas. Nada, nada que ver. Y miren, viene así. Tiene un morralito de plástico. Se abre. Y aquí vienen las piezas. Aquí están las cápsulas. Pero huelen, de verdad que huelen 10 veces más que esta cosa de las daunis. Nada que ver. Yo terminé haciendo mejor un potencializador de aroma con este porque así directas no sirve. Nada que ver. Pero estas huelen un montón. Miren. Viene así la bolsita. Y igual la bolsita se deshace con el agua. Es como de gel. Es como gelosa. Entonces, hoy voy a lavar ropa de trabajo. ¿Por qué? Porque vamos a poner una... Pedí tres toallitas porque tenía muy buenas. Mecí a las... Dice aquí, perlas aromáticas. Potencializador de aroma para lavar ropa. Recuerden que yo al tener alergias no pude usar muchas de estas. Les voy a hacer la rutina. Y yo creo que el resto lo voy a ocupar para mi closet. O poner unas en mi baño. Porque de verdad que huelen intensas. Mi casa está invadida del aroma. Lo que no pasa con estas. Estas ni el caso. La eché a la lavadora. No perdure el aroma. Solamente potencializando como yo lo hice. Este más o menos sirve. Y eso lo ocupo en mis cortinas o así. Pero ahorita les vamos a usar estas que pedí. Y las laminitas de jabón. También las vamos a utilizar ahorita. Pues para ver qué tanto sirven para ropa muy sucia. Aquí dice que son para la ropa como de bebé. Son hipoalergénicas. No son festeadas en animalitos. Y pues eso me gusta mucho. Mucho, mucho que me gusta. También me pedimos unos tenis. Porque pues yo aquí en casa hago ejercicio. Tengo aquí mi gimnasio prácticamente. Y tengo aquí mis pesas. Y tengo mi elíptica. Y tengo mi caminadora. Mis cosas para hacer ejercicio. Pero al no poder hacer ejercicio tan pesado. La que ocupo más es la elíptica. Pero ah, como se acaban los tenis. Entonces me pedí unos tenis sencillos. Porque son sencillos. No es para la elíptica. Y me los medí. Me pedí tres pares. Me pedí estos. Rosas. Me pedí estos. Me encanta que no vienen con tanta caja ni nada. Me pedí el mismo modelo en ambos colores. Estos son grises. Y estos son rosas. Pero yo ya tengo unos puestos. Son estos. Y miren. Así se ve. Quedan bien bonitos. Ahí están. Súper, súper cómodos. Bonitos. Déjenme en pongo el otro paso. O sea, ahí se ve bien. Estos son los grises. Y igual. Están súper cómodos. Vienen bien de la talla. No vienen tan grandes. Si acaso vendrán medio numerito más. Pero miren. Están súper, súper bonitos y cómodos. Y iguales estos son los rosas. Estos rosas son igualitos a estos grises. Así vienen. Me encantaron. Y pues, súper cómodos. Es lo que yo busco. No es tan caro. Como les digo, yo me los saco en el grisito bien fácil. Entonces, pues busco que sean buenas suelas nada más. Los otros son estos, los que traigo ya. Porque pues andamos haciendo limpieza y ando para arriba y para abajo. Pero son estos. Súper, súper cómodos. Suaves y todo. Pero pues, así vienen. Estos son los grises. Y pues, no voy a comprar. Así que van a durar mucho porque, como les dije, sean de marca o no sean de marca, la elíptica se acaba en mis suelas. El tenis está en impacto, como nuevo, pero la suela parece que os voy a correr kilómetros y kilómetros. La elíptica es buenísima porque no daña las rodillas por el impacto del golpeteo como la caminadora o como la bicicleta que daña las rodillas. La elíptica es mucho más suave, más... El ejercicio es el mismo, pero no causa impacto en nuestras articulaciones. Entonces, bueno, eso me llegó. Y una agüita micelar que pedí de perniar. Entonces, pues, vamos a darle con la lavada. Aquí ya le puse agua a mi lavadora. Les voy a enseñar las mulchitas de jabón. Les voy a enseñar las láminas de jabón, como vienen. Tiene así la bolsita. Y trae todas estas láminas. Trae 30 láminas. Yo voy a colocarle dos porque es ropa muy, muy sucia. Entonces, le voy a colocar dos laminitas de jabón. Y el resto... Deberían de ver cómo huelen. Huelen delicioso. Delicioso. Y además traen como un líquido que es para las bacterias. Ahí está mi agua. Completamente limpia. Y le voy a colocar dos laminitas. Y nada más. Vamos a ver qué tanta espuma hace. Me parece muy buena espuma. Levesona. Debí de echarle nada más una lámina, ¿verdad? Es que como mi ropa es muy, muy sucia y con... Hay que desodorizarla también. Entonces, por eso le eché dos. Pero, miren. Vamos a ver si ya se deshicieron las láminas. Y ya se deshicieron las laminitas de jabón. Y miren la espuma. Oiganla. Es de saquecer de grada. Pero, le vamos a colocar la ropita. Ya saben, es ropita sucia del trabajo. Playeritas sucias. Ahí están las playeras. Miren, del cuello. Ahí está la otra. Igual. Sucias, sucias, sucias del cuellito. Voy a colocar una gorra. Y dos suéteres. También. Voy a colocar la mochila de mi esposo. Esta. Está súper, súper sucia. Es igual del trabajo. Miren. Así se ve. Pero voy a dejar que lave esta ropa. Y ya después echo solita la mochila en esta misma agua para desmograrla. Pero ahorita nada más le voy a echar la pura ropa. Aquí hay ropa. Y ya probé las que venden en el Walmart, las del Dr. Big Man. Están chafísimas. Están chafísimas. Carísimas y chafísimas. Pero chafas. Ni siquiera desmancha. Bueno. Es lo que pasa con los productos del Dr. Big Man. Ni el jabón sirve. Ni los disquequita manchas. Ni nada. Pero bueno. Vamos a ver esta que tal funciona. Y ahorita regresamos. Ya casi va a terminar de lavar. Y miren. Le coloqué dos laminitas de estas. Pero estaba pensando. Y le vamos a colocar unas dos bolsitas. ¿Por qué? Es que le digo que huele un montón. Le voy a poner esas dos. De una vez. Para que de una vez se aromase. Empiece a intensificar el aroma. Una. Y dos. Ya está. Ya, 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 ya. Ahí dice que las bolsitas se deshacen igual que una cápsula de jabón. Les voy a enseñar. Aquí está la bolsita. Y sí, miren. Uy, se me hace bien pegajosa en la mano. Pero se disuelve por completo la bolsa. Miren. Ya se deshice la bolsita. Es como de grenetina, ¿sí? Mira. Ya no hay bolsita. Este es como un jabón en cápsulas. Esos que nos engañan. Que es que limpia ni nada. Pero vamos a ver. Ay, cómo huele bien intenso. Pero intenso. Entonces vamos a dejar que haga su trabajo. Y vamos a ver qué tanto huele, ¿sale? Ya terminó de lavar. Y así está la espuma. Ahí está la ropa. Entonces voy a sacar esta. La voy a exprimir. Y voy a ocupar este mismo jabón. Para desmograr mi mochila. Dejenme la sal. Esto de sacar y meter la ropa es cansado. Yo lo sé. Pero, este... Necesito aprovechar mi agua. Porque no voy a tirar esta agua. ¿Qué tal? O sea, me sirve para desmograr mi jabón. Mi mochila. Aquí está mi mochila. Aquí está mi mochila. Aquí está mi mochila. Y huele bien rico. Y huele bien rico. El agua huele como a fresco. Y así desmograr mi ropa. Miren mi agua como está. Entonces ahí voy a echar mi mochila. Vamos a aprovechar. Voy a echar la mochila. Bueno, la vamos a echar sola. Como le saqué ropa, disminuyó el agua. Entonces ella pide un poquito de más agua. Corta a lo mejor que talle un ratito así. Y luego la volteo boca abajo. Para que talle el frente de la mochila. Pero vamos a dejar que talle. Y ya para enjuagar toda mi ropa completa. Y vamos a ver qué tan cierto es de la espuma. Que es biodegradable el jabón. Ahí está. Entonces pues ya aproveché. Ya lavé mi mochila. Es que lo voy a ver aquí. Sí, miren. Le quito toda la mugre. Desmogró bien mi mochila. Entonces ya la voy a dejar que centrifugue. Para meter esta que saqué. Volverla a meter aquí. Y centrifugue toda. Pues ya. Ahora sí. Hecho mi ropa. Para que centrifugue toda completa. Y aprovechar también. La centrifugada. ¿Sale? Miren. Ahí está. Ay. Pero miren. Ahí está mi agua. Ya empiece a enjuagar. Parejo. Pero ya una mugre no se pega en las otras prendas. Pero miren mi playera. Esta. Que es más clarita. Miren. La dejo bien limpiecita. Ahí están los cuellitos. Pero pues igual. Vamos a esperarnos. Cuántas enjuagas hay que dar. Ya la lavadora está cargando agua para enjuagar. Pero. Miren. Esta es la playera. ¿Verdad? Y ahí está el cuellito. Entonces. Si limpia la clara. Pues obvio. La oscura la limpio al cien. ¿Verdad? Ahí está. Bien. Bien. Limpiacita. Y como les dije. Pues. Es de trabajo. Ahí están las otras. Mi suéter. Súper limpio. Ahí está. Igual. La mochila. Sí. Todas vienen igual. La laminita de jabón. Y como les dije. Huelen bien rico. Ahí están. Pero yo les recomiendo. Que si su ropa no es muy sucia. Usen una nada más. Por lavado. Porque ya vieron. Encuentro espumaza. Y pues. Era ropa sucia. Y con grasita corporal. Y aún así. La espuma no se cortó. Entonces. 30 piezas. Prácticamente. Si viven solos. Para un mes. Está perfecto. Este. Aquí les dejo el enlace. Por si quieren comprarlas. Y pues. Aventurarse a usarlas. Pero si son biodegradables. Eso es lo que más me gustó. Son económicas. Sí limpian. Hacen mucha espuma. Y miren. Esta es la primera enjuagada. Nada de espuma. Entonces nada más. Vamos a dar un enjuague. Y les muestro. Ya que termine de lavar. Recomendadísimas estas. Y pues. Son hipoalergénicas. Y para. Fueron testeadas. Para usar en piel sensible. Entonces pues. Bienvenidas a mi vida. Toallitas mágicas. Voy a dejar que termine de enjuagar. Ahí está. Y ya saco mi ropa. Para reutilizar mi agüita limpia. Voy a echar mis toallas. Oscuras. Y ya. Pero les muestro la ropa. Y hasta que salga del centrifugado. También. Súper recomendadas estas. Ahorita ya. Ya este. ¿Cómo sabe? Como ven. Ya están enjuagando. Pero ya no fue necesario. Ponerle otras. Con esas dos. Parece que le eché como. Dos tapas de estas. Está súper intenso. El aroma. Huele demasiado. Al aromatizante. Ya terminó de lavar mi. Mi ropa. Y miren. Quedó bien limpiecita la mochila. Pero bien limpiecita. Ahí está. Miren. Y la manija. Que es la que más estaba sucia. Que es donde más se marca. Ahí está. Bien limpiecita también. El respaldo. Las asas. Porque mi esposo. Luego hasta herramienta. Echa en esta pobre mochila. Pero es una buena mochila. Entonces aguanta. Pero si este. Pues si luego trae hasta tierra. Pero ahí está. La mochilita quedó bien limpia. Y huele. Uy. Huele bien rupo. Huele como a flores. Ese es el aroma. Como entre fresco y flores. Ahí está la gorrita que eché. Y pues. La ropa. No deja residuos. Este. Las perlitas aromáticas. No dejaron residuos ni nada. Está bien. Y no hay nada de plásticos ahí. O sea que sí. Como una cápsula de jabón. Se degrada por completo. Ahí está la playera. Súper súper limpiecita. Igual. Ahí déjame la por acá. Frente. Ahí está. Pero pues son las que ensucia más por el trabajo. Ahí está la otra. Bien. Bien limpiecita del cuello. Y miren. No deja residuos como les dije. Entonces pues. Les dejo. Ahí está tiradero. Ahí. A ver si. Quieren comprar estos jaboncitos. Y aventurarse. No es mucho dinero. Pero este. Yo usé dos laminitos para lavar todo eso. Entonces pues. Las perlitas deberían de ver cómo huele mi casa. En verdad que está súper aromatizada. El aroma de estas es muy diferente a estas. Pero estas. Estas. No están tan intensas. Huelen como a un limpiapisos. O sea. Como a perfume. Como el downy. Pero estas. Tienen un aroma muy peculiar. Es que no sabía. Cómo decirles cómo. Pero está súper. O sea. Les digo que huele muchísimo más que estas. O sea. Estas de plano se la mata. Tiene la bolsita con 50 piezas. Por 100 pesos. Y estas casi cuestan 300 pesos. Entonces. Pues ahí les dejo una opción. Para las que luego no encuentran estas. O estas. Pues como a mí. Se me hacen caras. Bueno. Es que a mí ni siquiera me gustan estas. Porque les digo que. Para empezar el aroma no me gusta. Y luego ni se impregna. Pero esta sí me gustó el aroma. Porque huelen. No huelen aromatizante de ropa. Huelen como entre perfume. Dulce. Y flores. No sé. Huelen diferente. Y también recomendadísimos estos. Como ven. Yo lavé ropa muy sucia del trabajo. Incluso la mochila. Y yo nada más ocupé dos laminitas. Me quedan 28 en este paquete. Y pues. El paquetito trae 30. Entonces si quieren ahí aventurarse a comprarlas. No están caras. Para. Pues ropa delicada. Ropa de. No sé. De los niños. Que tienen alergias. Porque es hipoalergénico. Es antibacteriano. Y. Es biodegradable. Es que. Qué más le podemos pedir estas. Laminitas. Me encantaron. Y las van a seguir viendo por ahí en mis. Rutinas. Cuídense mucho. Ambas se degradan. Se desaparecen con el agua. Ambas. Entonces. No hay residuos químicos. Contaminantes. Por este lado. Entonces. Pues ya. Las bolsitas son reutilizables. Miren. Son de estas de sellapac. Entonces. Me gusta. Porque. Pues si tenemos un jaboncito de barra. Que querramos guardar. O de baño. Nos sirven las bolsitas. O sea que aquí nadie hace desperdicio. No hay contaminación con esto. Y pues. Ahí les dejo la rutina. De mi pedido. Bye. Ambos productos. Muy buenos.